Ya estamos a pocos días de vivir el Forajidos 2 por parte de Cristian Nodal en el Foro Sol, aquí en la Ciudad de México, y es que se presentará en este gran recinto capitalino el próximo 27 de mayo, y esto lo hará después de haber hecho historia no solo en España, sino que en toda Europa. Y es que se consolidó como el único mexicano hasta el momento en conquistar el WeSync Center en Madrid, un gran espacio para eventos, para conciertos masivos en donde llevó esta gira de Forajidos y donde tuvo gran éxito. Impresionó a todos los españoles con la música mexicana, con sus grandes éxitos, y ahora lo buscan hacer ese próximo 27 de mayo en el Foro Sol, un concierto en el cual ya los boletos se están agotando rápidamente, y que pues algunos serán los privilegiados de que puedan ver este gran concierto por parte de Cristian Nodal en la capital mexicana. Y es que las buenas noticias no paran para Nodal, hay que recordar que hace poco dieron a conocer junto a su pareja Casu, la cantante argentina, que próximamente serán padres. Así que ese niño viene con un torta abajo del brazo, y es que también en las listas de reproducciones está triunfando Cristian Nodal con su nuevo tema, un cumbión dolido. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el Billboard Chart está en cuarto lugar dentro de la categoría de regional mexicano. Mientras que es noveno en la categoría de música latina. Así que ya estamos listos para vivir este tour de Forajitos en la capital mexicana, en el Foro Sol, este próximo 27 de mayo, con Cristian Nodal y todos sus éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias!